y es que yo se los dije, yo se los comenté y es que aquí lo hablamos y fue un vídeo que tuvo tanta repercusión que creo que tú lo viste también y es que Tena que nunca se queja ya se empieza a quejar de este mal formato perjudicando a Guatemala te lo cuento todo aquí, déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente ya te la sabes, comenzamos y es que a guerra avisada no hay soldado muerto, la realidad de todo esto es que yo se los avisé y yo les dije y les compartí multimedia de ESPN y de tantos lugares para que viéramos como el formato de CONCACAF realmente nos afectaba fue un vídeo que llegó a mucha gente y espero que este llegue también a tanta gente porque vimos algo quizá histórico Tena, un entrenador que nunca se queja, un entrenador que siempre a cada desafío como todo un caballero le ha puesto el pecho a las balas ha dicho que con los jugadores entrenarán, ha dicho que tiene el material humano y recursos necesarios para ganar ha dicho que va a pelear cada partido, ha dicho que le gusta hacer historia, etc, etc, etc pero sin embargo de las pocas veces que hemos visto a Tena quejarse, yo creo que es la primera vez que vemos a Tena quejarse en una rueda de prensa y es por este tema que yo a ustedes se los dije y es el famoso formato suizo de CONCACAF que lo único que hace es perjudicarnos y hacer que Guatemala tenga todavía menos chances de ir a una Copa América porque lo que ellos quieren es que vaya México, Estados Unidos y Canadá obviamente que no se le filtre una que no vaya a ser un buen papel pues bueno, realmente las palabras de Tena las tenemos aquí, las dejaré a continuación para que las veamos, las analizamos me dices que es lo que piensas y es que esto está por estallar y que Tena se queje me parece que es algo que realmente le incomoda pero es que es muy obvio, muy obvio la desigualdad de ventajas y desventajas entre otras selecciones y las selecciones como Guatemala y obviamente no es justo las palabras de Tena son las siguientes a mi no me parece que sea el formato más justo y tuvimos la mala suerte de que nos toca dos veces ante Panamá obviamente hay otros rivales a los que les toca en la teoría rivales menos complicados y pueden hacer menos puntos bueno yo creo que las palabras de Tena son claras, son precisas y creo que obviamente es evidente que se queja del formato de un formato mal hecho, de un formato perjudicial y de un formato en donde con Kakáf sin necesidad de hacer mucho pone un formato suizo, se lava la cara y prácticamente te dice tú vas a jugar contra quien te toque cuantas veces te toque y te callas o no participas no hay mucho que hacer honestamente tampoco es que Federación pueda levantar la mano o poner una carta porque ya se intentó y no solo fue Guatemala fueron de más de más países que realmente levantaron la mano y dijeron esto no es justo no lo es sin embargo también hay que reconocer que es la única oportunidad que tenemos que ir a Copa América es decir Tena está molesto Tena sabe que esto es perjudicial y Tena sobre todo sabe que esto no nos beneficia como guatemaltecos y en todo caso si beneficia a Panamá porque le da a ellos un resultado de desempate directo lo que es el duelo directo y a nosotros no porque nosotros no tenemos obviamente un juego como el del Salvador nosotros venimos recibimos a Panamá y vamos a Panamá hay duelo directo hay desempate pero cuando vamos al Salvador cuando quizá podemos arrancarle de visita a puntos al Salvador si hubiera nunca porque no sabemos que hubiera pasado no tenemos un duelo de visita porque no nos enfrentamos a los más débiles porque porque si tenemos que ir a Trinidad y Tobago son cosas que yo les he venido diciendo a ustedes les he compartido multimedia y al final Tena me da la razón Tena se queja Tena habla Tena sabe que está mal pero al final de cuentas como digo tampoco hay mucho que hacer y es la única oportunidad que tenemos de ir a Copa América lastimosamente en un formato amañado en un formato malo y en un formato que perjudica a selección nacional de Guatemala como es de costumbre no es nada nuevo tampoco sin embargo creo que hay que analizar estas palabras de Tena hay que también darle su mérito porque alzar la voz no es fácil con un ente tan grande como con Kakáf que en cualquier momento te gira un árbitro y te lo pone de cabeza pero sea como sea gracias Tena por alzar la voz déjame tu like tu comentario tu suscripción y nos vemos hasta la próxima